Bueno, buenos días. Hoy es un gran día para esta comunidad, para Castilla y León. Comienza un nuevo gobierno con un equipo de gente muy preparada, con gente entregada a su trabajo. Nosotros estamos muy orgullosos de la formación de este gobierno. Y como ha dicho el presidente, ahora lo único importante son los ciudadanos, ciudadanos de Castilla y León, que son quienes tienen que ver cómo sus condiciones de vida, su administración, su sanidad, sus servicios sociales, mejoran y progresan gracias a la acción de este gobierno. Empezamos la tarea entregados al servicio público, muy contentos, con mucha ilusión, con mucha fuerza. Y esperamos que dentro de cuatro años los ciudadanos de Castilla y León sean quienes dicten sentencia sobre si lo que hemos hecho, si nuestra tarea ha sido suficiente o no. Un gran día para nosotros, un gran día también para nuestro partido. Pero este ya no es el gobierno del Partido Popular ni el gobierno de Ciudadanos. Este es el gobierno de los ciudadanos de Castilla y León. Y así ha de ser, como dijimos en el debate de investidura, un gobierno único. Un gobierno con un único presidente, con un único portavoz, con una única política. Y así nos vamos a comportar, porque así nos lo demandan los ciudadanos de Castilla y León. Castilla y León puede presumir de que no es una tierra de bloqueos, que no es una tierra de vetos y que es una tierra en la cual sus políticos han hecho aquello para lo que se les vota, aquello que se les demanda, que es llegar a acuerdos y formar gobiernos para sacar adelante los asuntos públicos. ¿Qué es lo que se ha recolocado en un puesto relevante como es este? Bueno, nosotros firmamos un acuerdo y el acuerdo se ha cumplido en lo esencial. Nosotros dijimos ya estas semanas, nosotros no vetaríamos a ningún miembro del gobierno. Y yo creo que los ciudadanos de Castilla y León y de España están un poquito cansados de vetos y de bloqueos que hacen que gobiernos autonómicos y que el gobierno nacional no eche a andar y no funcione. Las personas que piensan, los partidos políticos que piensan, que tienen que conseguir satisfacer al 100% sus demandas o sus voluntades, son las que están bloqueando la política en este país. Y nosotros no estamos dispuestos a bloquear el funcionamiento de la administración. Y sabemos que nunca en política, cuando se llega a un acuerdo, uno satisface el 100% de sus demandas. Eso es la política. La política, lo hemos dicho muchas veces, es acordar, dialogar, pactar. Y cuando uno hace eso, tiene que ser capaz también de renunciar. Los que no son capaces de renunciar, los que se empeñan en cumplir su voluntad al 100%, son los que mantienen este país desde hace meses bloqueado. Y yo creo que eso no es lo que quieren los ciudadanos. Lo que quieren los ciudadanos es que haya gobierno, que haya una administración que funcione y que los políticos lleguemos a acuerdos razonables. Yo creo que esto es lo que ha ocurrido y estamos satisfechos. Pero usted mismo dijo que Suárez Quiñones, que era imposible que continuase como consejero de Fomento. No sé si la realidad la ha desmentido. ¿Se equivocó usted entonces? Bueno, es muy probable que me equivocara. Yo, como todos los seres humanos, nos equivocamos. Y como decía Winston Churchill, a menudo he tenido que comerme mis palabras y he comprobado que son una dieta equilibrada. ¿La trayectoria de Suárez Quiñones en la consejería de Fomento le parece buena? ¿Le parece que un señor al que han suspendido la ley de caza y al que también han paralizado la orden de caza del lobo y al que los tribunales han zumbado durante toda la legislatura ¿Es la persona correcta para seguir al frente de Fomento y de Medio Ambiente? Y aparte de esa relación que tiene con José Luis Ulibar y de esa grabación que está en el sumario de Enredadera. Insisto, nosotros lo que hemos dicho es que esas declaraciones eran unas declaraciones desafortunadas. Lo dijimos entonces y lo decimos ahora. Probablemente si vetáramos a todos los políticos que han hecho declaraciones desafortunadas en conversaciones privadas sería difícil formar cualquier gobierno en cualquier comunidad autónoma e incluso en la nación. Nosotros teníamos dos opciones, vetar o bloquear el gobierno o echar a andar un gobierno que mezcla gente con experiencia gente que viene nueva a la política con mucha experiencia profesional y que va a traer a esta comunidad mejoras y reformas que son necesarias. Es un gobierno de coalición, es un gobierno en el que insistimos desde el primer día preguntaron hace poco, creo que usted misma, si podríamos vetarles y yo creo que contesté que en el acuerdo no existe posibilidad de veto en el acuerdo que hemos firmado. Nosotros tenemos que hacer honor a lo firmado. Y yo creo que este gobierno, este gobierno que nace hoy es un gobierno que va a traer muchas mejoras y muchas reformas. Todos, todos tenemos cosas que mejorar. La trayectoria de Suárez Quiñones es la trayectoria de un consejero de Medio Ambiente con sus luces y sus sombras, como las de todas, efectivamente. Usted ha mencionado algunas de las sombras y estoy seguro que cuando nosotros acabemos nuestra trayectoria en este gobierno también tendremos nuestras sombras. Lo importante es si las sombras son suficientes para bloquear la formación de un gobierno. Y en nuestra opinión no era así. ¿Por qué ha desaparecido la ordenación? 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 Bueno, hemos cambiado tantas veces de nombre que me he comido la ordenación territorial. Es decir que, bueno, era un problema de llegar a un acuerdo sobre cómo se llamaba. Yo creo que las funciones que tiene la consejería, que son amplias, quedan bien reflejadas. De transparencia y regeneración para nosotros no hay diferencias esenciales. Y había que incluir la ordenación del territorio, la cooperación exterior, podía quedar el nombre excesivamente largo. ¿No le gustaba al PP el nombre de regeneración? No, tampoco ha habido mayor. ¿Por qué habían buscado ustedes, regeneración? Pero tampoco ha habido mayor problema. Nosotros no hacemos problemas de las cuestiones. No, ustedes no. Pregunta si el PP sí. No, tampoco ha hecho problemas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos con el secretario, que vamos a hacer hoy, ver cómo está el estado de la cuestión. Y nosotros queremos incluir dentro de las primeras medidas, se va a tramitar ya en el Parlamento, la eliminación de los aforamientos. Hemos hablado con el Partido Socialista ya esta semana para empezar la tramitación de la reforma del estatuto. Queremos revisar también el código ético de los altos cargos y queremos también empezar la política de nombramientos también en este primer consejo, nombrando secretarios, directores generales. Esa es la tarea inicial. Y sobre Germán Barrios, ¿cómo llega a Ciudadanos una persona tan vinculada al Partido Popular y siempre que ha formado desde hace años parte de la Consejería de Economía, nombrado por Tomás Villanueva? Bueno, Germán Barrios es el presidente del CES desde hace 8 años, no es miembro del Partido Popular. Es una persona de un amplio consenso, es decir, que cuando sonó su nombre, los sindicatos nos mandaron una felicitación por su elección. Y yo creo que es una persona que conoce perfectamente la política de empleo y el empleo en esta comunidad, conoce todos los números de la condición, conoce como presidente del CES las necesidades industriales de esta comunidad. Es una persona que políticamente es muy afín a nosotros y que políticamente además ha colaborado con nosotros desde hace tiempo. No forma parte del PP, ¿no? No forma parte del PP, no es miembro del PP, forma parte del PP. Bueno, todo el mundo tiene pasado. En nuestro partido hay exmilitantes del PP y varios, exmilitantes del PSOE y varios, exmilitantes del UPyD y varios, y eso es lo que tiene este partido. Es un partido que acoge a gente que cree en la reforma en las políticas liberales. No es, desde luego, una excepción en nuestro partido. ¿Ha colaborado con nosotros? Sí, en algunas ocasiones, sí. ¿Ha colaborado? Bueno, nos ha asesorado, hemos hablado de asuntos que correspondían al CES, como supongo que ha hablado con los sindicatos, como supongo que ha hablado con otros organismos políticos o entidades sociales o sindicales. Y es una persona con la que tenemos un excelente nivel de confianza y un excelente nivel de afinidad política. Bueno, la primera valoración que quiero hacer es el doble sentimiento que tengo en el día de hoy. El primero de ellos es de un grandísimo agradecimiento al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por haber decidido depositar en mí su confianza para gestionar la cartera de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León. Y el segundo de ellos es un sentimiento de máxima responsabilidad con este proyecto político de gobierno de la Junta de Castilla y León que se inicia en unas circunstancias bastante distintas a las que han venido ocupando la gestión de los gobiernos anteriores de la Junta de Castilla y León, que nos ha de animar a todos los que estamos en el Consejo de Gobierno a tener una importante altura de miras y que nuestro horizonte siempre sea Castilla y León por encima de cualquier dificultad o obstáculo que podamos encontrarnos en el camino. Con ese doble objetivo en el día de hoy, con esa doble sensación o sentimientos en el que yo creo que arranca una legislatura que se presenta tan compleja como apasionante con ese reto de afrontar la mejora de la vida de los castellanos y leoneses. ¿Qué prioridades concretas tiene? Bueno, lo primero, evidentemente, como saben, la Consejería de Presidencia ahora mismo ha tenido, digamos, una división en dos apartados. Lo primero yo creo que va a ser a clarificar bien exactamente las cuestiones de las que vamos a tener que ocuparnos en cada una de las partes y a partir de ahí, como las administraciones son administraciones vivas, igual que quiero agradecer el trabajo intenso que ha hecho José Antonio de Santiago Juárez y todo su equipo, que creo que ha sido magnífico, al frente de la Consejería de Presidencia. Evidentemente hay temas vivos que hay que abordar de modo inmediato. Tendré posibilidad de hablar con quien fue consejero de la Presidencia en la novena legislatura de modo inmediato también para conocer aquellas cuestiones que son más urgentes a abordar y, sobre todo, mantener los primeros encuentros con los responsables de los sindicatos, también con los secretarios generales, con los delegados territoriales, como primeras reuniones que tengo previsto hacer ya la próxima semana. Hablaría de altura de Miras, no sé si prevé alguna esquina. No, ninguna. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver, en primer lugar, quiero agradecer al presidente Alfonso Fernández Mañueco la confianza mostrada, bueno, pues para dirigir un departamento tan importante y que es tan esencial en una comunidad autónoma como es Castilla y León, como es agricultura, ganadería y desarrollo rural. Quiero agradecerle la confiada mostrada y espero, lógicamente, no defraudarle. Estoy lleno de ilusión y de ganas de trabajar por nuestra comunidad autónoma y por trabajar, como decía, por esa esencia tan importante cual es, como digo, nuestra agricultura, nuestra ganadería, en resumidas cuentas, nuestro mundo rural. Y si tiene un dato identificador, nuestro mundo rural, precisamente es ese, el de la agricultura y la ganadería. Por tanto, la apuesta y el proyecto es claro y en él vamos a estar trabajando y dando lo mejor de nosotros mismos. Me preguntaba usted que cuál iba a ser la primera cuestión o propuesta que íbamos a plantear. Mire, lo primero es empezar a trabajar en todo lo que es el conjunto de actuaciones que le van a corresponder a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Pero tenemos un tema candente, candente en este momento, como es todo el tema relativo a los topillos. Por eso, yo voy a convocar inmediatamente, antes de que acabe esta semana, al Consejo Agrario. Me parece fundamental el diálogo que podamos realizar y mantener precisamente con las sopas desde el minuto uno ya, precisamente para conocer y pulsar la realidad de este tema, de este problema y la realidad de todos los problemas y de todas las actuaciones a cometer en nuestra agricultura, en nuestra ganadería y en nuestro mundo rural. Por tanto, la primera acción, lógicamente, será encontrarme bien previsiblemente el viernes por la mañana con todos los miembros del Consejo Agrario para mantener ya un encuentro de trabajo. La consejería ha sido una oferta, perdón, que también le pregunte, ha sido una oferta tras dejar la diputación. Cuando usted dejó la diputación le dijeron, vas a ser consejero o vas a subir una cosa posterior. Mire usted, ¿cómo ha ido la cosa? A mí me llamó el presidente Alfonso Fernández de Mañueco hace escasas horas para decirme que era el próximo consejero de Agricultura, Ganadería y Mundo Rural. ¿Y cómo ve esta consejería? Bueno, pues esta consejería la veo como una consejería como lo decía antes, fundamental, esencial. Estamos hablando de agricultura, estamos hablando de ganadería, estamos hablando de desarrollo rural y el desarrollo rural es fundamental en el siglo XXI para un territorio como es el territorio de Castilla y León, para las nueve provincias que componen esta comunidad. Somos precisamente castellanos y leoneses o tenemos una esencia vinculada precisamente a eso, al agro, a nuestro campo, a nuestros pueblos y por tanto lo veo fundamental a trabajar y hacer, bueno, que podamos conseguir algo que para mí es fundamental, que Castilla y León siga siendo y cada vez más un espacio de oportunidades para aquel que se quiera acercar a nuestra tierra. El desarrollo rural es uno de los temas que se manejó en campaña, en el debate, en la cosquilla que ha dicho que el presidente ya de la Junta es un gran reto. Es un reto fundamental, estoy hablando precisamente de ese espacio de oportunidad que tenemos delante de nosotros y está derivado precisamente de eso, de ese desarrollo rural que tenemos que acometer todo para atacar los problemas y bueno, para hacer de las fortalezas que tenemos algo bueno y que tire de cabeza tractora del resto de sectores. ¿Cuál es el grama tiene en la cabeza para la consejería? Bueno, eso lo tenemos que estudiar tranquilamente. ¿En lo personal cómo ha vivido todos los vaivenes políticos que ha sucedido durante la última semana? Pues mire, yo le voy a decir una cosa, tengo, no sé si tengo muchas o pocas virtudes, pero sí que tengo una que es la capacidad de olvidar todo aquello que no es conveniente y por tanto, aquí y ahora yo le digo que solo pienso en presente y solo pienso en futuro. Dice un proverbio que lamentarse por el pasado es correr en pos del viento y por tanto, yo el pasado tanto en mediato como en inmediato no lo tengo en cuenta. ¿Va a presentar, entiendo, en las próximas horas la dimisión como presidente del PP de Valladolid? Pues mire, no, porque nadie me lo ha dicho que lo presente y por tanto, en tanto en cuanto no se me pida tanto por el presidente Mañueco como por la dirección nacional, no voy a cometer esa circunstancia. Hay excepciones, los estatutos mantienen las excepciones y por tanto, en tanto no me lo pidan no hay. Vale, gracias. ¿El consejo eso va a ser para Topillos? ¿El Mañueco es presidente del PP? Topillos, sequía y por supuesto el resto de cuestiones es una toma de posición lógicamente para el consejo agrario. Gracias. Hay excepciones. Vale. Tienes, por ejemplo, el consejero de la presidencia de Málaga sigue siendo presidente del partido. O sea, que a veces está en manos de la dirección nacional. De la dirección nacional y a mí nadie me ha dicho que ponga la divisa. Vale. Pues buenos días y a vuestra disposición. Pues una consejería complicada con mucho presupuesto y además de las pocas mujeres en el gobierno muchas responsabilidades. Mucha, una consejería desde luego no es porque sea la mía pero la más bonita la más pegada a las personas que ocupa todo mujer, mayores, juventud, niños, discapacidad, dependencia, la más pegada a las personas, la más bonita, la verdad. ¿Qué prioridades tiene? Todas, todas. Lo primero, sobre todo, yo creo que es lo más importante es mantener el nivel que tenemos. Hemos sido, hace poquitos días salían la valoración de los índices de dependencia, somos la comunidad top en España, somos los mejores y eso hay que mantenerlo y que mejorarlo. Por supuesto, ese es el mayor reto, mantener lo que tenemos y mejorar y el resto, pues a partir de mañana que empecemos a sentarnos y a ver y demás. ¿Alguna cosa así para el Consejo de Gobierno inmediata que puede decir, pues mira, esta es una de las primeras situaciones que vamos a... Pues todo lo que venía un poco en el programa, en las 100 medidas que se ha pactado, en familia dependen por ahora la educación 0-3 años, un tema que hizo mucho hincapié Ciudadanos era en el tema de las sujeciones, pues todo, empezar y pasito a paso, mucho trabajo por delante y muchísima ilusión, sobre todo. ¿Eh? Pues... Todos, todos, ya te digo por ahora, dices, la verdad es que aterrizando y hay que irlo viendo, hay que ir viendo cómo está todo y seguro que sí, que alguna cosa nueva hacemos y tiramos para adelante. La actualidad no para, hoy hemos conocido que la Fiscalía ha pedido 122 años para los jugadores de la Arandina, imagino que ya podamos hacer una pequeña valoración. Pues por ahora, te digo que estamos aterrizando, que miraremos a ver qué es lo que hay, de verdad, os iré haciendo valoraciones, según vayan pasando el tiempo, la verdad es que dices un poco aterrizando. Pero ¿cuándo ha sido que iba a ser consejera? ¿Lo has sabido antes de ayer? Que, bueno, esas cosas se quedan entre Alfonso y yo. No, lo digo, como dice que está usted aterrizando, que no tiene ningún proyecto claro, pues por eso digo algo. No, no tengo todos, todos claros y dices, bueno, pues familia es un tema para mí nuevo, totalmente nuevo, por eso digo lo de aterrizando. Vale. Pues yo creo que tenemos un buen consejo de gobierno con muy buenos profesionales, tanto mujeres como hombres y hay que arrancar, hay que empezar a trabajar. Es que en la anterior era paritario, en la anterior era más que paritario. Bueno, hay que empezar a trabajar, vamos a darnos una oportunidad todos. Sí, pero las mujeres son las que son, no van a un lado. No, las mujeres por ahora somos las que son y los hombres son los que son. Claro. Tampoco, pero vamos a trabajar. Vale, gracias. Gracias. Primero me vais a permitir, muchísimas gracias a todos, tenemos un papel entre el gobierno y los medios de comunicación que hacer y es impulsar esta comunidad y en eso os pido toda la colaboración y ayuda. ¿Con qué valoración hacéis como su denominamiento como nuevo consejero de empleo e industria? Primero, tengo mucha ilusión y muchísimas ganas de trabajar, pero evidentemente es una responsabilidad importante porque se liga el empleo a la industria y ligar el empleo a la industria supone que el tejido productivo de esta comunidad se ligue a las políticas de empleo y a las políticas de formación para el empleo y uno de los grandes retos de la comunidad es luchar contra el desempleo. Ese es el principal reto junto con la lucha contra otro reto que es el reto de la despoblación. Pero yo diría que tenemos un tercer reto y en eso van a tener todos los consejeros de la Junta de Castilla y León y del gobierno conjunto que hemos armado en el día de hoy la ayuda del consejero de empleo e industria que es el reto geográfico. Tenemos una simetría entre la zona mediterránea y la zona oeste. Tenemos que favorecer la cohesión de las personas y la cohesión social pero también la cohesión del territorio. Esos tres retos reto de desempleo reto demográfico y reto geográfico va a ser por parte de este consejero un impulso y una colaboración con el resto de mis compañeros de la Junta de Castilla y León. Herrera, la legislatura con la aspiración de llegar al millón de ocupados en Castilla y León no sé si ustedes también se fijan ese reto. Sí, sí, ese reto y más. O sea, vamos a llegar al millón de ocupados y es un reto muy difícil, muy difícil pero vamos a llegar al millón de ocupados. Vamos a llegar al millón de ocupados porque y además vamos a buscar empleo de calidad porque el liderazgo industrial en esta comunidad tiene que ser la base apostar por nuestra industria para generar empleo y para generar empleo de calidad. Saben ustedes que a mayor peso del sector industrial dentro del peso de los sectores productivos estaremos generando empleo pero estaremos generando empleo de mucha calidad. Mire, me estreno con muchas ganas tantas ganas que mañana a las 11 hay conferencia sectorial en Madrid defender los intereses de esta comunidad y defender un reparto justo para esta comunidad. No sé si podré estar en el primer consejo de gobierno porque hay temas importantes en una conferencia sectorial en la que participamos las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autonómicas y ahí estaré defendiendo los intereses de los castellanos y leoneses y lo primero en mi mandato van a ser las personas y sobre todo las personas más vulnerables y las que lo tienen más difícil. ¿Qué es lo que le ha gustado? ¿Cómo lo vamos a armar? Pues como lo venimos haciendo desde hace muchos años en todo lo que he tenido responsabilidades con diálogo sabiendo escuchar sabiendo dialogar sabiendo trabajar mucho y por supuesto impulsando el diálogo con los agentes sociales con los agentes económicos pero también quiero hacer una reflexión estamos en nuevos tiempos no hay mayorías absolutas entonces hay que buscar diálogo político y el diálogo político hay que buscarle buscando acuerdos programáticos que sean interesantes para el país y para la comunidad autónoma hay que hacer políticas país-estado estado-comunidad de acuerdo estado-comunidad Bueno, pues buenos días a todos muchísimas gracias lo primero que tengo que hacer es agradecer al presidente Mañueco su acogida extraordinaria y evidentemente a Francisco Igea el hecho de que contara conmigo para una empresa pequeñita como es esta es decir este es un reto muy muy importante el de la sanidad el objetivo que yo tengo es conseguir elevar el nivel de salud de la población de Castilla y León y quiero hacerlo a través de dos patas fundamentales mejorar la salud comunitaria y la salud pública porque está claro que el sistema sanitario funciona sobre la salud sobre un 10 un 12% pero realmente los estilos de vida el medio ambiente y la genética son los que influyen más y por lo tanto pues hay que trabajar ese polo y el otro polo es el propio sistema sanitario que tiene que ser lo más efectivo posible en cuanto a niveles de salud como acabo de decir lo más eficiente posible es decir que tengamos que resolver las cosas que podamos resolver con eficacia de nivel es decir lo que se puede resolver en la atención primaria no tiene que pasar a atención secundaria y terciaria y tenemos que hacerlo también con equidad es decir mejorando la accesibilidad y la accesibilidad es geográfica la accesibilidad es económica y la accesibilidad es organizativa y finalmente la viabilidad conseguir que nuestros usuarios y nuestros pacientes estén satisfechos y contentos que el sistema sea sostenible y voy a intentar tener pues más financiación porque creo que los retos son muy importantes tenemos que tener seguridad para los pacientes y sobre todo viabilidad y la viabilidad como decía antes depende de la satisfacción de los usuarios pero también de sus profesionales los profesionales ahora están un poco desmotivados hay que trabajar para conseguir elevar el nivel de motivación de nuestros profesionales porque en definitiva son la primera línea los que hacen posible que mejore la salud y que curan la enfermedad ¿Cuándo se reúnen ustedes por primera vez con los gestores del hospital de Burgos? Pues primero tengo que reunirme en la consejería o sea lo primero que tengo que aterrizar es en la consejería ver cuáles son los temas urgentes que hay pero pronto será pronto ¿Usted tuvo una responsabilidad con un gobierno socialista en el último gobierno de Felipe González? ¿Se siente cómoda en un gobierno con Ciudadanos y en un gobierno con el PP? Sí, sí me siento cómoda ¿Permiso para allá por favor? Sí, sí me siento cómoda trabajando por el objetivo de la sanidad yo apuesto mucho por la sanidad pública creo que tenemos un sistema nacional de salud absolutamente excelente y cuando a mí me han pedido en otras épocas y en esta trabajar por el sistema sanitario de salud nadie me ha preguntado lo que opinaba o dejaba de opinar sino lo que pensaba sobre el sistema sanitario entonces aquellas personas que creen que yo puedo aportar algo para mejorar el nivel de salud de la población a través de intentar fortalecer el sistema nacional de salud pues me tienen a su lado vamos a facilitar a otros consejeros Arturo por favor la razón es porque a lo mejor voy a tener una cuenta oficial pero vamos un nuevo reto un nuevo desafío son funciones realmente importantes Castilla y León se va a jugar mucho en los próximos años en el mundo económico tenemos que consolidar la fase de crecimiento que hemos iniciado llevamos ya siete años consecutivos creciendo económicamente y eso se tiene que traducir en más y mejor empleo la recuperación que llegue a todos los ciudadanos y a la vez que sirva para que esa recuperación reporte más ingresos públicos para las arcas de la comunidad para garantizar los servicios públicos no se trata para tener más ingresos de crear más impuestos todo lo contrario bajar impuestos a veces es la mejor forma para tener más recaudación y para tener mejores servicios públicos Pues todavía acabamos de llegar lógicamente hay retos encima de la mesa la financiación autonómica el desafío en términos de empleo pero también hay que pensar en el presupuesto del próximo año Bueno en primer lugar pues un honor el que hayan confiado en mí para servir a los ciudadanos y las ciudadanas de esta comunidad estoy contento orgulloso pero también es una responsabilidad tremenda entonces bueno pues con muchas ganas de trabajar y de intentar hacerlo lo mejor posible ¿Y qué cosas hay en el horizonte que tiene que reforzarse? ¿Por dónde va a ir un poco su espíritu? Hay una estrategia prioritaria pero que es transversal a todas las áreas de gobierno que es el medio rural queremos prestar servicios culturales de calidad en el medio rural a todos los ciudadanos porque no puede ser que se sientan ciudadanos de segunda entonces vamos a intentar reforzarlo al máximo posible tenemos ámbitos competenciales confluyentes con otras instituciones entonces hay que colaborar entre todos para que luego nos suponga un doble o un triple gasto el hacer elaborar proyectos o actividades entonces si colaboramos pensamos que eso también va a redundar en beneficio de la ciudadanía archivos bibliotecas museos de Castilla y León maravillosos hacer de la cultura una marca verdadera de esta comunidad el turismo y el deporte igual y bueno en principio pues el espíritu un espíritu de verdad de la lengua española a través de ese comisionado intentar que la lengua española potenciarla y que sea esa herramienta de la que todo el mundo habla siempre pero que nunca vemos resultados entonces hay muchísimo trabajo por hacer pero bueno venimos con muchas ganas y no sé esperamos que al final los ciudadanos digan bueno pues oye no fueron tan malos hicieron cosas buenas las edades del hombre se llevan un buen pico del presupuesto de cultura bueno las edades del hombre yo mira en principio tengo que aterrizar hay que darle vueltas a muchas cosas hay que analizar hay que sentarse escuchar analizar el actuar en frío me parece a mí que no es nunca bueno y en este caso como en otros lo que haremos será escuchar a todo el mundo analizaremos planificaremos antes de actuar hay que planificar porque uno de los errores creo que se cometen en general no digo aquí en la política en Castilla y León es la falta de planificación entonces una vez con los datos y los análisis pues abordaremos soluciones o distintas vías a mí me gusta decir que soy una persona como los San Bernardo de Cháteres en el siglo XII somos enanos sentados sobre los hombros de gigantes avanzamos sobre la base de lo que otros han hecho entonces bueno ese es el espíritu no venimos aquí a todo no vale no 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 hay cosas que valen que valdrán y queremos mejorar en lo que pueda innovar en otras y otras pues tendrán que estar como siguen si realmente están bien una de las cosas una de las cosas con las que se va a encontrar es el archivo de Salamanca que es una cosa como archivero el archivo el archivo de Salamanca es competencia del Ministerio de Cultura ya pero bueno estamos en como comunidad estamos en Salamanca sí sí lo abordaremos lo abordaremos pues nada asumo este reto con muchísima satisfacción con un gran honor una gran responsabilidad y una gran gratitud hacia el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco y a todas las personas que me han apoyado durante toda mi trayectoria profesional y política es una materia la Consejería de Educación que no es ajena para mí como bien habéis visto he sido durante ocho años directora de recursos humanos fue mi primer destino cuando vine trasladada de Soria a Valladolid a la Consejería de Educación y me ha acompañado durante todas mis distintas responsabilidades que he tenido tanto en la parte de la función pública como en la parte de empleo por tanto me parece un reto apasionante entusiasmante pero también un reto difícil en cuanto que los indicadores que tenemos ya la comunidad autónoma en materia educativa están muy por encima de la media de otras comunidades autónomas por tanto el listón está muy alto y eso hay que seguir manteniéndolo mejorándolo y actuar en aquellas otras materias en las que se queda todavía mucho por hacer es una de las últimas legislaturas es la eva única más allá de pedirlo y proclamarlo ¿qué se puede hacer para conseguirlo? bueno el tema de la eva única como ya saben es un tema de competencia estatal con lo cual pues lo único que nos queda es insistir en poner de manifiesto la dificultad que implica tener distintas eva para todos los territorios de nuestra comunidad autónoma y más en el caso de nuestra comunidad cuando los alumnos son uno de los más brillantes desde España por tanto hay que seguir insistiendo con argumentos de peso para que al final acaba convenciendo sobre todo ya comentaba la ministra que bueno que sí que es posible retocar o incluso mejorar algunos de los aspectos de la VAU pues algo se está consiguiendo la idea es que lo consigamos como prueba única gracias gracias bueno pues hay muchos muchos asuntos tengo que dar cuenta de la situación de los incendios en Castilla y León son muchos los temas una consejería muy amplia una consejería muy territorial una consejería muy presente en todos los momentos del año con responsabilidades importantes y por lo tanto pues no podría particularizar hay muchas cosas hechas y muchas cosas que hay que hacer solo a base de un programa de gobierno ambicioso un programa de gobierno como ha dicho el presidente y así nos lo ha puesto de manifiesto claramente transformador innovador y que desde luego nos obliga a dar todo de sí para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los castellos y leoneses para que seamos cercanos estemos más apegados al territorio y eso exigirá mucho esfuerzo y desde luego yo estoy dispuesto a ampliar todas las horas que sean necesarias para que sea así ¿Se pone un problema de la gente? Sí efectivamente a la situación actual hay varios incendios hay ocho incendios en la comunidad que están prácticamente todos controlados o extinguidos pero bueno estamos en una época del año que como ven las temperaturas la sequedad el viento pues nos da muchos sustos gracias a que tenemos un gran operativo que con la colaboración de todas las administraciones a las que siempre agradeceré ese trabajo conjunto como todos a uno y gracias al esfuerzo de las mujeres y hombres que lo componen hacen y traslado que confíe en la ciudadanía en el operativo de Castellón que como han visto acomete los incendios con rapidez sin que se produzca ninguna desgracia personal y material salvo la ya importante del medio natural ¿Has sentido su continuidad a la vista del veto que le han expuso en la hora vicepresidencia? Bueno a ver hay dos partes y dos fases hay una fase de partidos de negociación en la que yo no voy a opinar hay que respetar cada uno tiene unas posiciones pero llega un momento que hay un acuerdo y hay una institución que es el gobierno la Junta de Castilla y León y por tanto en esa institucionalidad va a haber un solo gobierno todos a una el vicepresidente es mi vicepresidente es mi compañero consejero yo soy su consejero trabajaremos codo a codo a favor de Castilla y León ¿Has sentido que haya habido una campaña para que usted no fuera consejero en las últimas semanas? hombre yo creo claramente que hay un determinado sector político que ha tratado de seguir esa manipulación en esa estrategia de manipulación para que fuera lastre pues a lo mejor para mi para mi nombramiento creo que me preocuparía más la indiferencia el hecho de que hay de estar tan preocupados porque lo sea me anima a trabajar con fuerza porque eso quiere decir que les molesta hemos hablado lo que son días de mucho trabajo muy complejo donde somos 10 consejeros y un presidente habrá momentos de hablar largo y tendido y desde luego no le quepa ninguna duda que vamos a ser un equipo unido a favor de Castilla y León y un éxito para Castilla y León ¿Cuándo supo que iba a repetir? Pues realmente esas son cosas que se van sabiendo y que hasta momentos antes que el presidente no confirma desde luego no se sabe a ciencia cierta es una decisión del presidente y por tanto hasta poco tiempo antes ninguno de los consejeros sabemos quién va a ser consejero Gracias por favor Muchas gracias